No ya 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 Soy relajado porque me han hecho así Porque nadie me ha tratado con tu amor Porque nadie me ha quejado Como no Yo no soy un padre porque siempre su razón me han dedicado todo aquello que te odí y me diérense de lo que te odí y quise ser como lo que te odí como lo que te odí y quise ser lo que hay tu lo que te odí y me amistad y cantar y reír y ory y ory rencor y cantar y vivir y sentí y ory yo no soy un padre porque yo no me he hecho así porque nadie me trató como yo no lo estoy porque nadie me ha querido y no piyas ser como lo que te odí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!